hola amigos buenas tardes buenos días espero todos encuentren bien y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un regalo que me llegó miren una cajita y todo esto es muchísimo y me lo mandó una amiga es ella tiene un canal también ella se llama mayra y su canal se llama mi rainbow succulents para que pasen a visitar su canal tiene unas plantas ella muy hermosas y a través de este vídeo le quiero dar las gracias porque esto me envió muchísimas plantas que yo no me esperaba este tremendo regalo miren esta yo no la conocía está hermosísima miren está hermosa y tiene mucho pelito pero pero parece no pica nomás parece un algodoncito pero no pica y está bien bonita esta esta hermosa hermosa y también es esta yo pensé que esta era la cola de monkey pero no pero está bien bonita también y todas estas plantas yo no tengo ninguna de estas es lo más bonito y me mandó también esta singonia también miren qué bonita no más que está un poquito deshidratada pero ya ya lo tengo en agua y se va a componer pero está muy bonita miren me mandó muchísimas plantas yo pienso que son como de unas 30 variedades son demasiadas plantas y estoy súper súper contenta con estas plantitas y con ella porque me hizo este tremendo regalo miren esto también ahí me picó esto está bien hermosa también miren qué bonito este también es un tipo de cactus también muy bonito y disculpen las uñas porque estaba plantando amigos miren también esta esta no sé cómo se llama y este es uno palito también miren todas están bien bonitas y me mandó también estas joyas son diferentes también esas tampoco las tengo y este me parece que se llama cola de monqui pero está bien grandototas esta y esta sí está bien espinuda pero está bien bonita y lo bueno de esto que le conoce ella todos los nombres a las plantas porque todas vienen con nombres miren y esta está bien bonita miren su hojota esta es una hoja bien grandotota y por cada hojita de esta planta que se va secando ahí tiene más más plantitas miren como aquí le quité una hojita seca y ahí va una hojita miren no sé si se puede mirar está bien bonita esta ahorita en cuanto termine de hacer este video me voy a poner a plantarlas porque no quiero que se deshidraten más y esta también esto me parece que se llama al suelo miren esta también está bien bonita esta también está chula y como les digo de estas yo no tenía ninguna y esta también mira qué bonita se mira yo pensé que esta era una peperoni y no es monedita se llama manía maní maní y esta otra también también está bien bonita miren como les digo todas tienen el nombre pero y me mandó esta también también está bien bonita miren está bien grande esta esta pelia me parece que esta es la grande la guinda la flor linda grandota y luego me mandó también esta miren un jade variegado blanquito también está bien bonito me mandó bien muchas me mandó bien muchas esta otra suculenta miren también está bien hermosa esta todas están bien bonita miren todas están bien bonitas y también me mandó todo a loa miren azul esta azulita esta está bien bonita también y de estas son dos también todas están bien bonitas y este cenecio también miren qué bonito está también está bien bonito el color que tiene también muy bonito y estas son dos también y de estas son dos también y de estas que me mandó no se acordó y luego me mandó esta también miren está bien hermosa esta pelia bien chula que está de estas me mandó muchas miren me voy a sentar para verlas mejor sentí bien bonito cuando me llegó esta caja muchísimas gracias miren esta otra esta pelia esta las voy a cuidar mucho bueno las plantas que me regalan las cuido mucho porque son regalos bien los valora uno mucho ojalá que todos me prendan y que pronto tenga plantitas nuevas esta es otra miren les digo amigos disculpen mis uñas las traigo llenas de tierra eh miren esta huernia todas están bien chula miren aquí está esta otra también bien bonita mi teléfono se está descomponiendo porque miro que el video está temblando miren que bonita están todas y todos esos cactus miren bien bonitos les digo amigos me mandó muchísimas plantas y estoy bien contenta con todos estos regalos y ahorita me voy a poner a plantar todo les voy a buscar unas macetas bonitas yo voy a llevar unos huevos dos espero les guste este video amigos miren todas están hermosas pasen a visitar su canal amigo tiene ya muchas plantas muy bonitas mi rainbow suculent se llama sucanado no lo pronuncio bien pero arcoiris y suculentas bueno amigos espero les guste este video quería compartir con ustedes este video y este regalo este regalote y deseo que todos pasen una feliz navidad y esperemos que la próxima navidad o el año nuevo estemos mucho mejor que ahorita porque ahorita no podemos salir mucho no podemos hacer fiestas no podemos reunirnos en familia pero de todos modos tenemos que disfrutarlo amigos bueno amigos espero lo disfruten les mando un fuerte abrazo a todos amigos y hasta el próximo video amigos muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y hasta el siguiente video a ver si este video no sale muy bailador y saludos para todos amigos si o no lo puedo apagar no se que paso mi teléfono se descompuso y no lo puedo apagar no